La verdad que sí, estamos en una situación realmente complicada en nuestro barrio, ¿no? Hemos sufrido en esta semana ya dos hechos que han sido consecutivos, el robo de una moto y un asalto, ¿no? Entonces, estamos muy complicados, la verdad que es muy preocupante para nosotros, para todos los vecinos, ya que no podemos transitar libremente, y acá creo que tenemos que hacer un llamado de atención, sabiendo que tenemos en nuestro barrio la infantería muy cerca a la policía y no tenemos respuesta, ¿no? Acá hay un destacamento policial en Santo Domingo que se inauguró, que hace mucho tiempo, que bueno, veníamos hablando de este tema también, de que no estaban abiertas las puertas, de que no están trabajando. ¿Cuál es la realidad, cuál es la situación de este destacamento que supuestamente venía para poner orden a esta zona aquí en Santo Domingo? Y ahora la verdad que también está cerrado. Entonces, es triste, es lamentable ver la situación que estamos pasando. Al no tener respuesta de la policía, no sabemos cómo más actuar, porque encima se los llama y no hay ni siquiera un móvil que salga a hacer el recorrido por el barrio. Y obviamente que ante estas situaciones el delito está presente, ¿no? El tema de robos a celulares también en la plaza, cercanías de acá. Sí, sí, entonces lamentable ya no sabemos qué hacer. Necesitamos personal policial, aunque sea que estén transitando. Se ve los chicos en policía que están en bici, pero no es rápida la actuación porque ellos andan más paseando que otra cosa. Deberían estar motorizados en vehículo y no se ve, no se ve por el barrio. Y la verdad que es muy triste porque el vecino no puede transitar libremente, está asustado. Ya no podemos dejar nada fuera de la casa, que todos se roban. Entonces es complicada la situación. Justamente en esta calle, ¿no? En Los Tarcos, que está en una de las plazas de Santo Domingo, quizás la más concurrida de esta zona, se ve muy perjudicada por estos hechos. Así es, porque es una calle de salida rápida, que tiene dos salidas muy importantes. Y bueno, ahí debería ser un llamado a la policía para que vean la situación, hacer controles en este lugar. Porque tiene una salida rápida por calle Los Eibos, que es la última donde está el sector de la cancha. Y bueno, los delincuentes salen y salen volando por ahí. Claro, me imagino, ¿no? Me imagino la situación, la falta de presencia policial, de móviles policiales que acá no se ve, ¿no? Así es la falta, no tenemos personal, no hay nadie quien recorra Santo Domingo. La verdad que estamos olvidados, ¿no? En ese sentido de seguridad, ya es hora de que vean esta situación. A las personas realmente que corresponde, que vean la situación de Santo Domingo. Somos un barrio de más de 900 familias y necesitamos respuesta, ¿no? Bien, el tema de las cámaras, ¿todavía no están instaladas? No están instaladas porque no podemos lograr recaudar los fondos todavía. Pero bueno, obviamente que eso es algo pendiente, que seguramente dentro de pronto lo haremos, ¿no? Recordemos que las cámaras habían sido compradas por ustedes, ¿no? Por, este, justamente diferentes movidas que habían realizado para completar. Sí, así es, el centro vecinal logró comprar cámaras de seguridad, pero bueno, ante llamados para ver cómo iba a ser la instalación de la misma, hasta ahora no tenemos respuesta. Solamente desde el gobierno provincial me dijeron que ellos venían a instalar, que no podían, no ponían nada para hacer las instalaciones. Pero bueno, por eso es, o sea, esperar a que nosotros como centro una vez más pongamos todo para poder hacer esta instalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!